Tengo el apoyo de un chapito que es muy grande Y a pesar de los problemas, aquí sigo pa' adelante Tengo el apoyo de un chapito que es muy grande Y a pesar de los problemas, aquí sigo pa' adelante A veces ando cansado y a veces yo conseño Pero no puedo fallar porque al jefe yo te protejo Un día por vamos y otro día ando en Guasave Visitando a mis amigos y unos que otros familiares Siempre ando bien tranquilo, no me gustan los pancheros Aunque a veces tomo vino, casi siempre ando seco Los terrenos de Guasave ya están llenos de mochomos Y también de fuertes flores y mesas que son de apoyo El que no quiso entenderme del corrido que le canto Déjenme y les explico la charola que yo traigo Chapo Isidro es el legado Es el cargador, hermano Y que sale el acordeo Y su compa Oscar May Y así nomás suena su compañero Chico pa' pa' que se ponga el mochito Y todo el agua, ¿sabes? Nacieron sin miedo los plebes y traen tanates Se en pecheran y sus cuernos, tartamudean en combate Muchas camionetas la gente ya los conoce Se en pecheran y los cuernos, solamente al que le atore Siempre ando bien tranquilo, no me gustan los pancheros Aunque a veces como vino, casi siempre llevando seco Los terrenos de Guasave ya están llenos de mochomos Y también de fuertes flores y mesas que son de apoyo El que no quiso entenderme del corrido que les canto Déjenme y les explico la charola que yo cargo Chapo y cidre es el legado Ese encargado de hermano ¡Ajú, mi niño! Así nomás con mi copito es carmejón Así nomás, pa' Hasta lo hace para toda la clevada Desde Los Ángeles, California Desde los mochitos de Guasave, mi papá ¡Ánimo! Para que se ponga bien más común ¡Ay, que vamos! ¡Ay, que vamos! ¡Ay, que vamos! ¡Ay, que vamos! Gracias.